Las personas con obesidad, de manera habitual, estando en este estado de inflamación de bajo grado, el sistema inmune está en una continua actividad que, a la larga, esta actividad hace que las defensas bajen y que, ante situaciones como, por ejemplo, lo que estamos viviendo en la pandemia por COVID, las personas no tengan un sistema inmune adecuado y no puedan enfrentar este tipo de enfermedades en el caso de las infecciosas, por ejemplo. Cuando ya hablamos de una obesidad mayor como la obesidad mórbida, no solamente hablamos de que ya su sistema inmune está afectado y que no puede responder de manera adecuada ante las agresiones como los virus o las bacterias del exterior, sino que, una vez que enferman, es mayor el esfuerzo respiratorio que deben estar realizando estos pacientes y que se observa claramente en los pacientes que se llegan desafortunadamente a hospitalizar o que requieren de algún tipo de intubación, en el que la dificultad respiratoria es todavía mayor. Si bien es importante que las personas acudan a vacunarse y que completen su esquema de vacunación, esto no garantiza que las personas puedan enfermar o incluso puedan contagiar a otras personas. Por eso es muy importante que, una vez que completes tu esquema de vacunación, no bajes la guardia, te sigas protegiendo, sigas manteniendo las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, la higiene de manos y evitando aquellos lugares que están concurridos.